Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de los que complementan la información que está todos los días en www.comicando.com.ar Y este video es medio una despedida porque vamos a hacer una pausa acá en Comicando Review hasta el 11 de abril más o menos que es la fecha en la que yo ya voy a estar subiendo contenidos normalmente al canal. Puede ser que Martín llegue con un video manga que esté disponible para el próximo martes pero por ahora lo que tenemos es esto, es una especie de prólogo al paréntesis que vamos a tener por estos viajes que me vienen ahora por delante. Como ya les conté, el jueves 24 estoy viajando a Chile y el 25 vamos a estar presentando Quién quiere ser superhéroe en el Espacio Shazam ahí en la calle Marín, esa hermosa comequería, una de las más lindas de Latinoamérica. Y el 26, el sábado 26, voy a estar participando de la presentación del Integral del Brujo. El Brujo es una historieta de autores chilenos de los años 90, hace poco se recopiló todo el libro, me pidieron que escribiera el prólogo, yo escribí el prólogo y ahora voy a estar participando de la presentación, apoyando el lanzamiento de este libro también en el Espacio Shazam. Así que a todos los amigos chilenos nos vemos muy pronto hoy en Santiago, en el Espacio Shazam. Los espero todos por allá y la vamos a pasar bomba. Me encanta viajar de Chile, hacía mucho que no lo hacía, así que ahora este fin de semana vamos a estar por allá reencontrándonos con un montón de amigos. Después, el 1, 2 y 3 de abril voy a estar en la WonderCon, en Anaheim, ahí cerquita de Los Ángeles, al toque de Disneyland. Cubriendo este hermoso evento que organiza la misma gente que la San Diego Comic Con, pero mucho más apuntada al público comiquero, a los fans de la historieta. No tan colonizado por las grandes marcas de Hollywood como la San Diego Comic Con, que lamentablemente perdió bastante de la magia que tenía allá por los años 80 y 90. Así que bueno, en total voy a estar entre Chile y Estados Unidos unos 15 o 16 días fuera de Buenos Aires. Esos días no vamos a tener contenidos nuevos en el canal, pero a la vuelta sí, porque va a haber también otras novedades. Me falta ahora mostrarles algo más de cómics que tengo acá en la colección, en mi casa. Ya terminamos toda esta habitación, pero no, hay unos placarcitos más abajo de una de las bibliotecas que ya vimos, donde también hay cómics y se los quiero mostrar, por lo menos mostrar las cajas. Acá en este placarcito lo abrimos y adivinen que hay cajas con cómics. Sí, sí, todos cómics de Estados Unidos, todo material de Marvel y DC y alguna otra editorial. Ahí está Savage Dragon de Image. Acá hay un falso hogar y otro placarcito ahí abajo que tiene una caja gigantesca con revistas de cómics. En este caso tiene puertitas, superhumor, escorpio, todo material argentino. No la voy a conservar esa caja, la voy a romper, la voy a tirar a la mierda, porque es muy grande, muy pesada, muy difícil de manipular y cada vez que quiero sacar una revista es un quilombo. Así que todo ese material lo voy a pasar a cuatro o cinco cajas más chicas, más fáciles de mover. A ver qué hay en este otro placar que está en el medio, ahí entre el baño y el living este. Ahí se ve un pedacito de baño. Ahí está la colección de Metal Irland. Atrás hay más revistas europeas. Ahí está la valija que uso para viajar, el papel higiénico para limpiarse el orto. Y acá más cajas con cómics y revistas europeas y norteamericanas. Hay un poco de todo también ahí. Y la otra habitación, la que todavía no les mostré, tiene una biblioteca también bastante zarpada, llena de libros. Pero les quiero mostrar lo que hay en los placares, porque también en los placares hay cómics. Como no puede ser de otra manera. Acá en este placar metí una super caja donde hay un montón de revistas de información españolas, algunas revistas de información yankees, y algunos comic books españoles. La colección Brut, toda la colección de Fan Hunter. Bueno, eso está ahí mezclado casi con la ropa. Es un quilombo, pero bueno, yo me entiendo. Y después, más arriba de ese mismo placar, tiene unos espacios muy lindos para meter cajas, que por supuesto le metí cajas con cómics. En este caso todo material de DC, Marvel, de otras editoriales de Estados Unidos. Ahí lo pueden ver. Son cajas que tengo de hace mil años, ya están medio baquetas también. Pero es lo que hay. Y esta que es simplemente una foto, porque era poquito lo que había para mostrar. Más cajas con cómics, comic books americanos. Entonces ahí vimos un pantallazo bastante completo. De todo menos las bibliotecas de esta otra habitación, que se las voy a mostrar en un futuro video que prometo para muy pronto. Chau, gracias.